Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Por aquí muy bien. Bueno, y mejor mi fin de semana. Os lo voy a contar porque fue increíble. Todo un viaje de emociones. Y de eso va nuestro programa de hoy en Aprender con Onda. De emociones, solo que para hacerlo más interesante lo vamos a contar en inglés. Emotions. Quédate en Aprender con Onda. Todo empezó cuando estaba sola en casa súper aburrida. Entonces recibí un mensaje de los amigos de Onda Colón proponiendo una excursión. ¿Una excursión? Al principio me sorprendí muchísimo, pero después me ilusioné un montón. El problema es que después miré otra vez el móvil y mi mejor amiga no podía venir. Entonces me puse súper triste e incluso me preocupé un montón porque quizá no conocía a nadie y lo iba a pasar muy mal. Entonces me calmé y pensé que quizá era un buen momento para conocer a gente nueva del barrio. Incluso me hizo ilusión. No. I don't know what to do. I'm so bored. What? Tomorrow what? Why not? Okay. Oh no, I'm so sad. Vero can not come. Maybe I don't know anyone. I'm so worried. But maybe it's a good opportunity to meet new people. Ok, I will go. 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 I was so embarrassed. I was angry. I was alone. There was nobody. I thought it was a mistake. Oh no, it's my fault. I was so, so angry. I have to wait. I don't tell anybody because I'm so embarrassed. I have to wait. 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 Come on. You are so good. I am happy. I have to wait. mejor. Hasta otro día en Aprender con Onda.